Pues como toda la semana Isidro, tres aspectos del rival, en este caso del Cádiz en la última jornada, en esta primera vuelta de la temporada 21-22, estilo datos y algún jugador referencial. Tomás Alarcón, luego lo veremos en profundidad, pero es uno de esos futbolistas que seguro iba a llamar la atención de la parroquia verdiblanca. Ante el Levante, un empate conseguido con mucho trabajo, con una variabilidad táctica de Cerbero en la segunda parte, que vamos a pasar a trasladarle a los espectadores, porque no sería inteligente pensar que este Cádiz se mantiene en primera división simple y llanamente porque sabe defender bien. Es un equipo que hace tácticamente muchas fases del juego a una velocidad altísima y sobre todo con una fe en lo que le propone el entrador. Eso unido a una manera de saberle en los partidos. El planteamiento ante el Levante, lo decíamos anteriormente, sobre todo evitar que el Levante tuviese unos contra unos en los costados. Eso llevó a Cerbero a plantear ese escenario del 1-4-2-3-1, sobre todo con un centro de campo muy potente, con Johnson a los mandos, el número 2, y luego con Álvaro Negredo como punta de ataque. ¿Pero para qué? Para filtrar los balones e intentar, aquí se ve perfectamente, tener acumulación en uno de los costados. Hoy es un partido en el que Miranda debe estar muy atento, porque por ahí el número 15 a Capo, el número 7 Salvi, el número 12 Tomás Alarcón y sobre todo Negredo van a intentar tener superioridad numérica. Fíjense en este señor, en el número 22, Luis Espino. Toda la banda para él fue el que mete ese gol que dio el empate prácticamente en los últimos minutos del encuentro ante el Levante. En definitiva, un equipo del Cádiz que no necesita el esférico para tener su fútbol. Cervera lo dice por activa y por pasiva. Jugar bien al fútbol es hacer lo que uno sabe hacer y si no necesitas el balón, pues se lo das al rival y atacan los espacios. Pero atacan los espacios para finalizar mucho. Se ven los tiros del Cádiz hacia la derecha. Un equipo que pese a no tener el esférico y sobre todo jugar a la contra, cuando llega tiene clarísimo cómo debe finalizar sí o sí cada acción. Le traemos en la zona de ocupación esa banda diestra, por ahí esa superioridad de efectivos. Prácticamente un 46,1% de los ataques del Cádiz fueron por esa zona, por la banda derecha. Aquí se antoja fundamental a Capo, un jugador que se ha hecho con el once titular, con esa banda completamente a su disposición. Muy importante también sus centros. ¿Dónde destaca este Cádiz? Es un equipo que no realiza muchas faltas, solo 10 por 16 del Levante. Y sin embargo, esa manera de jugar en la que no estuvo fino con el balón, el propio Cervera lo decía, le costó muchas transiciones. Nombre propio, Tomás Alarcón, el chileno, le ponen un paralelismo con Medel, recordarán al Pitbull. Es un jugador muy potente, que abarca muchísimo terreno de juego y sobre todo que a la hora de jugar lo hace con criterio. Y luego, un nombre propio ya en este Cádiz, Fálie, creo que por activa o por pasiva, temporada tras temporada, en el centro del campo, de central, es un líder nato, en la mano derecha de Cervera, ahora que tiene a José Marín lesionado. Y después, en las estadísticas, también se ve que es uno de los futbolistas que más participa en el juego creativo, muy potente en el juego ofensivo, atentos a las acciones a balón parado, un Cádiz y Sidro muy reconocible. El análisis del rival en el informe Botello. Aprovechamos, antes de que nuestro compañero se centre también en las tareas radiofónicas, momento, saludo Botello rápidamente. Sí, pues nada, a Rubén Jaramillo de la Peña de Bilbao, de la Peña de Betis de Bilbao, un abrazo enorme. Y también a Manuel García, un bético que cumple este domingo 13 añitos, un beso enorme. Gracias, Botello. ¡Pedro!